En primer lugar, que incremente la dotación de los adelantos de la PAC para el año 2022 en función de esta situación. En segundo lugar, que se puedan flexibilizar las condiciones del uso de superficies que están reservadas bien para barbecho o de especial interés ecológico en relación con la actividad y con la alimentación de la ganadería animal. En tercer lugar, la posibilidad de que con cargo a los fondos de desarrollo rural, al igual que ha ocurrido con el periodo COVID, podamos llevar a cabo acciones específicas de apoyo al sector agrario ganadero afectado por esta sequía. Y finalmente, que podamos también en este contexto activar, si fuere necesario y creemos que lo es, algunas de las medidas previstas en la OCM de mercados a este respecto.